Buenos días con todos. Vamos a esperar cinco minutitos para comenzar la clase. Gracias. 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 Buenos días a todos. Vamos a comenzar entonces con la clase de hoy. A ver, quería primero que me digan, chicos, si el audio está bien. No se oye bien. No se oye mal. No se oye mal. Bueno, chicos, el audio, ¿cómo está? Buenos días, Camila, Alejandra, buenos días, Omar. Todo bien? Ya. Listo. Entonces, como siempre, como la clase anterior, chicos, vayan tomando nota lo que crean conveniente, ¿Sí? Presten mucha atención con la teoría. Voy a tratar de hacer la teoría en 20 minutos o menos para que nos pueda alcanzar tiempo para todos los ejercicios. ¿Sí? Entonces, vamos a comenzar con el tema de hoy. A ver, vamos a ver entonces teoría de conjuntos. ¿Sí? Teoría de conjuntos. A ver. Bueno, aquí no es tan importante lo que es conjunto, término. Bueno, aquí. Bien. Miren, aquí tenemos los elementos del conjunto M, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Esos son elementos. ¿Sí? Bueno, esto de aquí ya lo voy a ir explicando conforme voy a ir pasando los ejercicios. Miren, chicos, cardinal de un conjunto. El cardinal de un conjunto se denota como card de M, N de M o ese numeral M, ¿no? O michi M, como quieran llamarlo. Bueno, el cardinal de un conjunto es el número de elementos diferentes de un conjunto. O sea, la cantidad de elementos diferentes o distintos que tiene un conjunto. Ejemplo, miren, si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos el conjunto A y los elementos son 0, 2, 4, 6, 8. Son elementos, todos son diferentes. Y claramente hay cinco elementos. Por ejemplo, chicos, miren acá. Vamos aquí. Vamos a cambiar de color. Vamos a colocar un azul, ¿no? A ver, miren. Por ejemplo, si yo tengo aquí mi conjunto A, que está dado por los elementos 0, 0, 1, 1. Por ejemplo, ese conjunto A no tiene cuatro elementos, porque ahí los elementos se repiten. Por eso, por eso, bien claro, dice. El cardinal de un conjunto es el número de elementos diferentes que tiene un conjunto. Miren, este conjunto A es lo mismo que esto. Colocan el 0 y el 1, nada más. Entonces, ¿cuánto es el cardinal de A? Profesor, 2, claro, porque hay dos elementos diferentes. Estos de acá, esos conjuntos son iguales. ¿Verdad, chicos? Bueno, chicos, vamos ahora. Vamos ahora. Vamos a continuar. Prases de conjunto, conjunto vacío. Miren, chicos, acá, muy importante acá el conjunto vacío. Conjunto vacío lo pueden denotar como la letra phi, la letra griega phi, PHI. O también lo pueden denotar de esta forma. Abren llaves y ta, cierran llaves y ta y no colocan nada de elementos aquí. Esta es notación también para el conjunto vacío. Ahora, algo muy importante acá. Nunca se olviden esto. El vacío está contenido en cualquier conjunto. No se olviden eso. Muy importante. El vacío está contenido en cualquier conjunto. Otra cosa importante. El todo conjunto es subconjunto de sí mismo. O sea, el A está contenido en A. Todo conjunto es subconjunto de sí mismo. Estos dos, véanlo como definición. Siempre se cumple esto de acá, ¿sí? No se olviden eso. Es muy importante. Conjunto unitario, aquel conjunto que posee un solo elemento, ¿verdad? Conjunto universal. Ya tienen ahí. Sigamos. Relación entre conjuntos. Relación de pertenencia. A ver, esto de acá es muy importante, chicos. Miren, ve. Si el conjunto de M está dado por los elementos 2, 3, 5 y 7, son elementos. Ustedes van a utilizar, van a utilizar ustedes, este pertenece solamente cuando se trata de elemento a conjunto. A ver, por ejemplo, 7 pertenece a M. Ahí está el 7. También yo puedo colocar aquí, miren, ve. 5 pertenece a M. 2 pertenece a M. Puedo también decir, a ver, 9 no pertenece a M. Porque el 9 no es elemento del conjunto M. Recuerden, chicos, muy importante. Cuando ustedes utilizan pertenece y no pertenece, se habla de elemento a conjunto. Ya ustedes ya deben tener en su cabecita eso ya, o en su mente. Siempre, en pertenece se va a hablar de elemento a conjunto. ¿Está bien? No se olviden, ¿ah? Eso lo vamos a utilizar en los ejercicios. A ver, sigamos. Relación de inclusión. Ahora, relación de inclusión se va a trabajar solamente de conjunto a conjunto. Por ejemplo, por acá tengo 1, 2, 3. Está contenido. A ver, veamos si está contenido en este conjunto de acá. Miren, vamos a trabajar con inclusión cuando se da de conjunto a conjunto. A ver, ¿cuándo decimos que un conjunto está contenido en otro conjunto? Cuando todo elemento de este conjunto lo tiene este otro. Por ejemplo, ¿quiénes son los elementos de este conjunto? Profesor, 1, 2 y 3. Pregunto, ¿el 1, 2 y 3 pertenece a este conjunto? Claro, ahí está, 1, 2 y 3. Entonces decimos que este conjunto está contenido en este otro conjunto. Eso de acá es verdadero. A ver, vamos con otro. 1, 3, 5. Está contenido en 2, 3, 7, 8. A ver, veamos, ¿este conjunto estará contenido en este conjunto? Para que este conjunto esté contenido en este conjunto, todo elemento de este conjunto lo debe tener este otro. A ver, vamos con el elemento 1 de este conjunto, el 1. El 1 sí pertenece a este conjunto, pero ¿el 1 pertenece a este otro conjunto? No, profesor. Basta que un elemento de este conjunto no lo tenga este otro para decir que no está contenido. ¿Está bien? Suficiente. Basta que un elemento, nada más de aquí, que no lo tenga este otro de acá, para decir que no está contenido. ¿Está bien, chicos? Ahora, no se olviden, inclusión y no inclusión se da de conjunto a conjunto. Eso es muy importante. Nos va a ayudar a solucionar problemas. Bueno, ahí tienen ejemplo, conjuntos iguales, tienen la misma cantidad y los mismos elementos, su conjunto propio, vamos a verlo más adelante. A ver, vamos, chicos, con conjunto potencia. A ver, vamos aquí con conjunto potencia. Vamos aquí a la pizarrita. A ver, vamos con conjunto potencia. A ver, presten atención, chicos. A ver. ¿Cómo se define el conjunto potencia? Miren, 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 chicos, el conjunto potencia se denota de esta forma, conjunto potencia de A. ¿Y cómo se denota, cómo se define, mejor dicho? son los X tal que X está contenido en A. Profesor, ¿qué quiere decir esto? Que el conjunto potencia, que el conjunto potencia, que el conjunto potencia, sus elementos son subconjuntos de A. Esto lo voy a explicar con un ejemplito, ¿está bien? A ver, tener acá en cuenta lo siguiente, miren, que el número de subconjuntos de A, ¿cómo se calcula el número de subconjuntos de A, profesor? Pero si yo les acabo de decir que los elementos del conjunto potencia son los subconjuntos de A, entonces, el número de subconjuntos de A es el cardinal del conjunto potencia, que se calcula de esta forma, 2 elevado al cardinal de A. Eso lo voy a explicar, chicos, con ejemplitos, ¿sí? Vamos a colocar aquí las formulitas que se va a utilizar. El número de subconjuntos propios de A, a ver, el número de subconjuntos propios de A es 2 al cardinal de A menos 1. Eso también lo voy a explicar más de un ratito. A ver, el número de subconjuntos binarios, binarios de A es, ¿cómo se calcula el número de subconjuntos binarios de A? Es, a ver, cardinal de A por cardinal de A menos 1 sobre 2. Cardinal de A por cardinal de A menos 1 sobre 2. Ahorita también voy a explicar sus conjuntos binarios. A ver, vamos con un ejemplo para explicar todo eso, ¿sí? A ver, tenemos acá mi conjunto A que está dado por 1, por 2, y por 3. Vamos a hallar el conjunto potencia de A. A ver, ¿cómo formamos los elementos del conjunto potencia? Miren, como el conjunto potencia está dado por todos los subconjuntos de A, vamos a empezar a formar subconjuntos de A. A ver, vamos, chicos, miren, el primer subconjunto, el más pequeñito, por así llamarle de A, el primer subconjunto de A, el más pequeñito, no se olviden, es el vacío. El vacío está contenido en A, porque recuerdan ustedes lo que coloqué en la teoría, que el vacío está contenido en cualquier conjunto. Eso ya es por definición. Ahora vamos con los conjuntos que tienen un solo elemento, o sea, los unitarios. Profesor, ¿cómo formamos subconjuntos con un elemento? A ver, miren, un elemento de A es el 1, ¿verdad? Pero para que sea subconjunto, ustedes lo van a encerrar entre llaves y TAS y ahora va a estar contenido en A. Y claramente este conjunto está contenido en A. ¿Por qué? Cuando un conjunto está contenido en otro conjunto, cuando todo elemento de este conjunto lo tiene este otro. ¿Qué elemento tiene este conjunto? El 1. Pregunto, ¿el 1 pertenece A? Sí, ahí está, el 1 pertenece A. A ver, ¿solamente con el 1 podemos formar? No, profesor, también puedo formar con el 2, pero ese es el elemento. Para que sea subconjunto, lo encerramos entre llaves y va a estar contenido en A. También podemos formar con el 3. Para que sea subconjunto, lo encerramos entre llaves y va a estar contenido en A. Pero, chicos, ahora, ya no más podemos formar subconjuntos unitarios. Ahora vamos con los subconjuntos que poseen dos elementos que son más conocidos como los subconjuntos binarios que habíamos colocado aquí, miren chicos, subconjuntos binarios. A ver, ¿cómo se forman los subconjuntos binarios? Colocamos, por ejemplo, el 1 con el 2. Pero para que sea subconjunto, lo encerramos entre llaves y va a estar contenido en A. Y claramente, este conjunto está contenido contenido en este otro conjunto. Porque todo elemento de este conjunto lo tiene este otro. El 1 y el 2 que pertenecen a este conjunto, ¿pertenecen a A? Sí, el 1 y el 2 están en A. Ahora, ¿con el 1 y el 2 solamente puedo formar un subconjunto? No, profesor. También puedo formar con el 1 y con el 3. Pero para que sea subconjunto, lo encerramos entre llaves y va a estar contenido en A. También podemos formar con el 2 y con el 3. Pero para que sea subconjunto, lo encerramos entre llaves y va a estar contenido en A. Listo. Ya no puedo formar más subconjuntos con dos elementos. ¿Verdad, chicos? Ahora pasamos con tres elementos. Y para eso necesitamos el 1, el 2 y el 3. Pero para que sea un subconjunto, lo encerramos entre llaves y eso va a estar contenido en A. Chicos, ¿pero quién es este conjunto 1, 2 y 3? El profesor. Es el A. Ahí está, miren. A está contenido en A. Entonces, miren, chicos. Tenemos el conjunto más pequeñito, los unitarios, los binarios, los ternarios. Y el conjunto más grande, miren que acá está el A. Entonces, todos estos que ven aquí son los subconjuntos de A. Y miren acá, ahora sí ya podemos hallar el conjunto potencia de A. Recuerden, ¿quién reúne a todos los subconjuntos de A? ¿Quién reúne a todos estos subconjuntos de A? Profesor, el conjunto potencia. Es decir, todos los subconjuntos de A pasan a ser elementos del conjunto potencia. Chicos, repito, no se olviden. todos los subconjuntos de A pasan a ser elementos del conjunto potencia. Es decir, ¿quiénes son los elementos del conjunto potencia? Ahí está. El vacío, el uno con llaves, dos con llaves, tres con llaves, uno con dos con llaves. está este también, uno con tres con llaves, está el dos y el tres con llaves, y está el A. Chicos, repito, ¿quiénes son los elementos del conjunto potencia? los subconjuntos de A. No se olviden, eso es muy importante. O sea, ¿quién reúne a todos los subconjuntos de A? El conjunto potencia. ¿Por qué? Porque los elementos del conjunto potencia son los subconjuntos de A. Ahí están, miren, chicos, todos. Algo muy importante también, chicos, miren, ¿quiénes son los elementos infaltables de todo conjunto potencia? No se olviden, los elementos infaltables de todo conjunto potencia es el vacío, es el vacío, aquí está, es este fulanito de acá, el vacío, y el A. Esos siempre son los infaltables en todo conjunto potencia. El vacío y el mismo conjunto. ¿Está bien? A ver, vamos ahora por acá, chicos. A ver, miren, el número, vamos a hallar el número de subconjuntos de A. A ver, ¿recuerdan cómo se calculaba el número de subconjuntos de A? Era 2 elevado al cardinal de A, pero el cardinal de A claramente es 3, profesor, y 2 al cubo, profesor, es 8. y claramente tiene 8 elementos el conjunto potencia, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Quiénes reúnen a todos los subconjuntos de A? El conjunto potencia de A, es decir, el conjunto potencia de A, sus elementos, son los subconjuntos de A. Ahora, vamos a hallar el número de subconjuntos propios de A. A ver, ¿cómo calculamos el número de subconjuntos propios de A? es 2 al cardinal de A, que vale 3, menos 1, y eso es 2 al cubo menos 1, 7. A ver, ¿quiénes son subconjuntos propios, profesores? El vacío, el 1 con llaves, 2 con llaves, 3 con llaves, los binarios, a excepción del mismo A. Este de acá no es subconjunto propio, por eso se le resta 1, se le resta a este fulanito de acá, ¿sí? Ahora vamos con el número de subconjuntos binarios de A. A ver, ¿cómo se calcula el número de subconjuntos binarios de A? Es, no se olviden, cardinal de A por el cardinal de A menos 1 y todo esto sobre 2. Esto es, cardinal de A ¿cuánto es? 3 por 3 menos 1 sobre 2 3 por 2 entre 2 3, profesor. Ahí está, mire, a ver, ahí están los subconjuntos binarios, miren chicos, 1, 2, 3, ahí están los subconjuntos binarios. ¿Quiénes son los subconjuntos binarios? Los que poseen dos elementos. Listo, chicos. A ver, vamos por aquí ahora. Miren, algo muy importante, acá les voy a presentar, a ver, el conjunto, a ver, aquí, les voy a presentar el conjunto de los números naturales, para que no se olviden, el conjunto de los números naturales es el 0, el 1, el 2, el 3, hasta el infinito, 4, 5, 6, 7, 8, etc. Ahora, vamos por aquí, luego de este conjunto hay un conjunto más grandecito, que es el conjunto de los números enteros, y ahí está el menos 1, el menos 2, el menos 3, el menos 4, el menos 5, hasta el menos infinito. Vamos ahora con otro conjunto más grandecito. A ver, ¿quién sería ese conjunto más grandecito? Ese conjunto profesor es el conjunto de los números racionales. Ahí está las fracciones que todos ustedes conocen, un medio, los decimales exactos, más adelante vamos a ver los periódicos puros, ¿sí? Están los periódicos puros, están también los mixtos, están los mixtos, ahí está, y así sucesivamente. Sí, esos son los racionales, ¿está bien? A ver, y por aquí tenemos a un conjunto, vamos por acá a colocarlo mejor así, por acá tenemos al conjunto de los irracionales. ¿Quiénes son los irracionales? Profesor, son las raíces que no son exactas, por ejemplo, raíz de 5, también está el pi, también está el coeficiente logaritmo natural, está raíz de 2, etcétera, o sea, todas las raíces que no son exactas, ¿está bien? Y luego hay un conjunto mucho más grandecito que engloba todo esto, y este es el conjunto ¿de quién? De los números reales, reales, los reales unen a los racionales con los irracionales, eso es muy importante. Bueno, entonces, vamos, continuamos aquí, conjunto potencia, ya les expliqué el conjunto potencia, a ver el ejemplo, ahí está, miren, chicos, otra cosa muy importante en el conjunto potencia, como observación, tengan en cuenta, miren, que todos los elementos del conjunto potencia, todos los elementos del conjunto potencia tienen llaves, miren, a excepción del vacío y el propio M, pero todos tienen llavecitas, miren, todos tienen llavecitas. Otra cosa importante, chicos, miren, acá, miren, ustedes quieren calcular, porque por ahí he visto un ejercicio de la evaluación, miren, el cardinal del cardinal, ustedes saben que el cardinal del cardinal de M, saben muy bien que es 2 al cardinal de M, ¿verdad? Pero, ¿cuánto sería el cardinal del cardinal del cardinal de M? A ver, chicos, haciendo una analogía, sería 2 a la 2 al cardinal de M. ¿Y cuánto sería el cardinal del conjunto potencia, del conjunto potencia, del conjunto potencia de M? Sería, profesor, 2 a la 2 a la 2 al cardinal de M. Entonces, todo depende de cuántos, si hay dos conjuntos potencias aquí, sería 2 veces 2, ¿no? Ahí está. Eso les puede ayudar tal vez en algunos ejercicios. Sigamos. Tenemos ahí conjuntos comparables, bueno, conjuntos numéricos que ya hemos visto ya. Ahora sí, chicos, vamos a pasar con los ejercicios. ¿Sí? A ver, quería preguntarles si todo bien hasta ahí. ¿Sí? Los que dicen se han conectado ¿todo bien? ¿Sí, chicos? Para comenzar con los ejercicios. Bueno, me he tardado 20 minutos de teoría, creo que sí llegamos a terminar los ejercicios. Listo, chicos, entonces vamos a continuar con los ejercicios de clase, ¿está bien? Vamos entonces, vamos a apagar aquí la camarita para que sea más fluido la conexión. Listo. Entonces, vamos por aquí. Ya. A ver, comenzamos entonces. Pregunta número 1. A ver. Dice, en el aula A de 30 alumnos de una institución educativa se formó el grupo de estudio Los Ariméticos. O sea, son un aula de 30 alumnos. Por ejemplo, miren, chicos. Este es el aula A. y son 30 alumnos. Ahí está. Dice, integrado por tres varones y tres mujeres. A ver, integrado, dice, pero ahí dice, se formó el grupo de estudio Los Ariméticos. Este va a ser el grupo de estudio, chicos. Grupo. Que está dentro del aula A, pues, porque ahí dice, en el aula A de 30 alumnos de una institución educativa se formó el grupo de estudio Los Ariméticos integrado por tres varones y tres mujeres. A ver, aquí están los varones. Miren, acá está el varón número uno, acá está el varón número dos, y acá está el varón número tres. Conformado por tres varones y tres mujeres, dice. Entonces, vamos a colocar aquí las mujeres. A ver, mujer uno, mujer dos, y la mujer número tres. ¿Verdad, chicos? Ahora sí, vamos a comenzar con el número uno. A ver, uno. Chicos, presten atención. A ver, acá hay un sí, proposición, entonces, proposición. Y ustedes recuerdan que este entonces es la condicional de tipo directo, ¿verdad? A ver, Ana es del grupo de estudio. O sea, si Ana es del grupo de estudio. Ah, miren, acá van a haber dos casos, chicos, miren. Si Ana es del grupo de estudio, o sea, está suponiendo que esto es verdadero. Si Ana es del grupo de estudio, ahí vamos a poner, a ver, acá, el primero, verdadero. Entonces, está suponiendo que el primero es verdadero. si Ana es del grupo de estudio, o sea, Anita está acá, miren, el grupito, acá está Anita, por aquí está, está rondando Anita. Entonces, ¿no pertenece al aula? A ver, yo les pregunto, si Ana está acá, si acá está Anita, entonces pregunto, ¿no pertenece al aula? Profesor, eso es falso, porque si está en el grupo Ana, Ana, entonces sí está en el aula. Quiere decir entonces que esto de acá es falso. ¿No pertenece al aula? Eso es falso, porque sí pertenece. Y ustedes saben que verdad, entonces falso, ¿qué era? ¿Recuerdan? Claro, chicos, yo sé que ustedes están repasando el curso. Es falso, porque solamente un caso era falso, cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, me da falso, ¿verdad chicos? Vamos con el 2 ahora, a ver, nuevamente tengo un sí, María es del aula A, entonces, ya saben que este entonces es condicional. A ver, acá nuevamente dice, si María es del aula A, o sea, nuevamente me están diciendo que si esto es verdadero, o sea, vamos a suponer que María es del aula A, vamos a suponer que María está por acá, a ver, si María es del aula, o sea, si este es verdadero, entonces, a ver, ¿qué va a ocurrir? ¿Existe un varón como integrante del grupo? Bueno, obvio que hay un varón dentro del grupo, hay tres, al menos, mira, tres varones hay, o sea, que si es verdadero esto de acá, entonces, ¿existe un varón como integrante del grupo? Sí, ahí está, miren, hay tres todavía, y ustedes saben que verdad, entonces verdad, es verdadero, vamos con la tres, a ver chicos, sí, proposición, entonces, proposición, acá el entonces, nuevamente, condicional, a ver, todas las mujeres forman parte del grupo, bueno, todas las mujeres, vamos a suponer que forman parte del grupo, o sea, vamos a suponer que eso es verdadero, entonces, ¿existe una mujer en el grupo? Claro, ahí miren, hay cuántas mujeres hay, al menos hay tres, porque eso nos dan de datos del problema, miren, tres mujeres, y tres varones, entonces, ¿existe una mujer en el grupo? Sí, ahí están, miren, las de rojito, verdadero, y ustedes saben que verdad, entonces verdad, es verdad, ¿no? Vamos con el cuatro, a ver chicos, cuatro, dice, sí, proposición, entonces, proposición, a ver, entonces, ya saben que es condicional, ¿verdad? A ver, sí, a ver, por lo menos un varón es parte del grupo, por lo menos un varón es parte del grupo, bueno, sí, suponemos esto verdadero, también lo tenemos verdadero dentro de las hipótesis del problema, porque hay al menos un varón en el grupo, colocamos aquí, varón, verdadero, al menos un varón en el grupo, entonces, ¿existe una mujer en el grupo? Claro, ahí están, miren, al menos hay tres, miren, tres, ¿existe una mujer en el grupo? Verdadero, y verdad, entonces verdad, es verdad, vamos con el cinco ahora, a ver, cinco, dice, siempre se podrá formar una pareja mixta dentro del grupo, si hay tres varones, si hay tres mujeres, claramente, siempre se puede formar una pareja mixta, o sea que en las cinco, hay, hay chicos, en las cinco, es verdadero, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la clave? Falso, verdad, 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 o sea, la A, ¿verdad? Listo, vamos entonces con la pregunta número dos, a ver, Jorge, estudiante de Cepuns, crea un grupo de estudio en el WhatsApp con otros alumnos para compartir información académica, para ello publica un reto que debe ser resuelto correctamente como requisito para formar parte del grupo, dice, dado el conjunto M, ya miren acá, hay que trabajar primero con ese conjunto M, a ver, vamos, están haciendo ahí una pregunta, a ver, ¿cuál es el conjunto M? ¿Qué dice Alejandro Daniel Villanueva Anticona? ¿Algo? No entiendo tu pregunta, Alejandro Daniel Villanueva Anticona. Ah, ya listo, listo, a ver, entonces vamos a proseguir. A ver, vamos entonces, listo, miren chicos, dice, este es el conjunto, dice, dado el conjunto M, y PDM es su conjunto potencia, indique los valores de verdad de 1, 2 y 3. Chicos, miren, ustedes lo que contenga este tipo de problemas, hagan lo siguiente, tienen que trabajar, a ver aquí, a ver, miren, este conjunto M primero, fíjense acá el conjunto M, miren, el conjunto M acá, sus elementos, miren, miren, miren este de acá, pregunto, este elementito que ven acá, es igual a este elementito que está acá, yo les dije, recuerdan en la teoría, el vacío, cómo se denotaba, claro, pues chicos, no, o sea, esos dos elementos son iguales, entonces ustedes pueden colocar mejor así, miren, coloca, vacío, 1, 0, y el vacío con llaves, ya no colocan este, porque este de acá es igualito que este, ¿verdad? Ahí está, primero, traten de simplificar el conjunto, porque siempre, a veces puede haber elementos que se repiten, y ahí les puede confundir cuando ustedes ya desean saber los valores de verdad, por ejemplo, de 1, 2 y 3, muy importante que resuman, primero, simplifiquen, ahora sí, miren chicos, ¿cuáles son, cuántos elementos tiene el conjunto M? A ver, vamos a contar los elementos del conjunto M, miren chicos, el vacío, el 1, el 0, y el vacío con llaves, esos son los elementos del conjunto M, potencia, ¿cuántos elementos tiene el conjunto potencia? Perdón, son los elementos del conjunto M, disculpen, disculpen, son los elementos del conjunto M, a ver, repito, ¿cuántos elementos tiene el conjunto M? 1, 2, 3, 4, ¿y quiénes son los elementos del conjunto M? el vacío, el 1, el 0, y el vacío con llaves, esos son los elementos de M, ahora, ahora recién, una vez ya, viendo quiénes son esos elementos, y cuántos elementos tiene M, ojo, que ya no hay más elementos, son estos cuatro elementos, nada más, ahora sí podemos contestar la pregunta, a ver, vamos con 1, a ver, 1, dice, vacío pertenece a M, y vacío con llaves está contenido en M, a ver, vamos primero a ver si esto es verdadero o falso, profesor, vacío pertenece a M, yo les contesto, ahí está, mírenme, el vacío pertenece a M, es un, recuerdan ustedes cuando, yo les dije, cuando se trata de pertenece y no pertenece, se habla de elemento a conjunto, el vacío pertenece a M, ahí está, mírenme, el vacío, eso es, verdadero profesor, a ver, veamos ahora si esto es verdadero o falso, a ver, inclusión, acá hay una inclusión, y usted sabe, la inclusión será de conjunto a conjunto, a ver, veamos, este conjunto está contenido en este otro conjunto, a ver, veamos, para que un conjunto esté contenido en otro conjunto, todo elemento de este conjunto lo debe tener este otro, a ver, y quién es el elemento de este conjunto, profesor, el vacío, claro, a ver, pues, a ver, el vacío pertenece a M, claro, ahí está, miren, vacío, o sea, esto es verdadero, porque este conjunto está contenido en este otro, ¿por qué? porque todo elemento de este conjunto, que es el vacío, pertenece también a M, por eso es verdadero, ahora, sigamos, tenemos aquí, verdadero, y verdadero, y ustedes saben que, verdad, y verdad, a ver, chicos, ustedes que están repasando el curso, es, ya deben tener ahí en mente, verdad, verdadero, verdadero, o sea, ya tenemos el 1 que es verdadero, miren, chicos, estamos aplicando solamente la teoría, nada más, a ver, solo teoría, vamos por acá ahora, con el 2, a ver, vamos con el 2 por aquí, a ver, vamos con el 2, vamos a cambiar a verde, colorcito, a ver, vamos por aquí, 2, dice, a ver, dice, a ver, M, está contenido en el conjunto potencia, miren, disyunción fuerte, vacío, está contenido en el conjunto potencia, a ver, vamos primero con este fulanito de acá, a ver, M, está contenido en el conjunto potencia de M, miren chicos, solamente hay que aplicar definición de inclusión, nada más, ustedes recuerdan, primero, inclusión se da de conjunto a conjunto, ahora, para que este conjunto esté contenido en este otro conjunto, todo elemento de este conjunto lo debe tener este otro, y cuáles son los elementos del conjunto M, ahí está, miren, el vacío, el 1, el 0, y el vacío con llaves, a ver, veamos el 1, a ver, pregunto yo, el 1 pertenece a M, si profesor, ahí está, el 1 pertenece a M, pero, el 1 pertenece al conjunto potencia de M, ustedes recuerdan, les dije todavía como observación muy importante, que en el conjunto potencia, todos sus elementos tienen llavecitas, a excepción del vacío, y del propio M, recuerdan, entonces, miren, el 1 pertenece al conjunto potencia de M, no profesor, no pertenece, el 1 pertenece a M, si, el 1 pertenece al conjunto potencia, no, y yo le dije que basta que un elemento de este conjunto, no lo tenga este otro de aquí, para decir que no está contenido, quiere decir que esto de acá es falso, vamos con el siguiente, a ver, vacío, está contenido en el conjunto potencia, yo también, recuerda que le dije en la teoría, que el vacío, es su conjunto, de todo conjunto, y el conjunto potencia, en particular, es un conjunto, entonces, el vacío, está contenido en este conjunto potencia, claro, eso es por definición, siempre, el vacío está contenido, en el conjunto potencia, verdadero, y esto de acá es falso, disyunción fuerte, verdadero, y ustedes saben que la disyunción fuerte, porque ustedes están repasando el curso, dos diferentes, es verdadero, ¿sí? Vamos ahora con el tercero, a ver, vamos por aquí con el tercero, a ver, han hecho una pregunta por aquí, no, contenido no, tendría, a ver, Omar, en la 2, M no está incluido en su conjunto potencia, no, M está contenido en su conjunto potencia, es una cosa, y M pertenece a su conjunto potencia, es otra cosa, yo les dije, ¿quiénes son los elementos infaltables, en todo conjunto potencia, el vacío, y el mismo M, verdad, son elementos, no está contenido, es decir, que M está contenido en el conjunto potencia, hay que aplicar definición de inclusión, nada más, o sea, que todo elemento del conjunto M, debe estar en el conjunto potencia, en todo caso, nos dirían, a ver, nos dirían, Omar, M pertenece al conjunto potencia, ahí sí sería verdadero, claro, Omar, entonces, M es elemento de su conjunto potencia, sí, es elemento, entonces, en todo caso, nos hubieran colocado en el ejercicio, M pertenece al conjunto potencia de M, eso sí es recontraverdadero, pero ahí no nos dicen M pertenece, nos dicen M contenido, que es muy diferente, por eso le dije, pertenece, se habla de elemento a conjunto, e inclusión de conjunto a conjunto, ahora, si M tuviera doble corchete, ahí sí, Sodi, Salinas, Valivia, muy bien, ahí sí, si tuviera dos corchetes, ahí sí, eso sería verdadero, ajá, vamos entonces, vamos a continuar, muy bien chicos, a ver, vamos a continuar, vamos con la, miren, a lo que había dicho Omar, acá hay inclusión, si hubiera sido pertenece aquí, sí hubiera sido verdadero, pero no, es inclusión, a ver, vamos con la tres, a ver, tres por acá, a ver, tenemos por aquí, a ver, a ver, cero uno, a ver, este pertenece al conjunto potencia de M, entonces, esto de aquí, está contenido en el conjunto potencia de M, a ver, vamos a contestar primero este de acá, a ver, vamos a contestar aquí, a ver, miren, aquí les voy a dar una sugerencia, chicos, presten atención, miren, les puede ayudar en algo, miren, este elemento, miren, como acá nos hablan de pertenece, ya saben que esto debe ser elemento a conjunto, recuerden que era muy importante eso, les dije yo, ya, este elemento pertenecerá al conjunto potencia, miren, cuando ustedes trabajan con pertenece, y conjunto potencia, solamente pregúntense, este cero y este uno pertenece a M, porque miren, pregunto, cero pertenece a M, uno pertenece a M, a ver, veamos, uno y cero, sí pertenece a M, y ustedes chicos recuerdan, cómo formábamos subconjuntos de M, sí, profesor, sí, recuerdo, colocamos aquí los elementos, colocamos aquí los elementos, a ver, vamos por aquí, vamos a borrar esto, a ver, colocamos aquí los elementos, recuerdan chicos, a ver, miren, ve, colocamos aquí, cero, uno, y lo encerramos entre llaves, ¿recuerdan? Y ahora esto va a estar contenido en M, y ahora yo les pregunto chicos, ¿y quién reúne a todos los subconjuntos de M? ¿Quién reúne a todos los subconjuntos de M? El conjunto potencia, profesor, quiere decir que este subconjunto de M, pasa a ser, pasa a ser, elemento del conjunto potencia, ¿verdad? O sea que este fulanito de acá es verdadero, bueno chicos, verdadero, si es verdadero, ahí está, vamos con el siguiente, a ver, bueno, vamos a aplicar aquí, a ver, acá hay inclusión, inclusión se da de conjunto a conjunto, a ver, veamos si este conjunto está contenido en este otro conjunto, a ver, el uno, pertenece a este conjunto, a ver, yo les pregunto, el uno, pertenece al conjunto potencia, chicos, el uno pertenece al conjunto potencia, ustedes recuerdan chicos, que en el conjunto potencia todos los elementos tienen llavecitas, a excepción del vacío y del M, por así decirlo, claro, entonces, el uno pertenece al conjunto potencia, no, profesor, y ustedes recuerdan que basta que un elemento de él no lo tenga este conjunto, para decir que no está contenido, por eso, esto de acá es falso, entonces, esto sale, verdad, entonces, falso, y ustedes recuerdan que una condicional, verdad, entonces falso, ¿qué me daba? Falso, profesor, ahí está, listo chicos, la respuesta sería verdadero, verdadero, falso, o sea, la letra A, vámonos con la tres, a ver, si la edad de la profesora Milagros y la de su hijo Raúl están representadas por la cantidad de todos los subconjuntos posibles de los conjuntos M y R, bueno, dice que la edad de Milagros y Raúl está representada por la cantidad de todos los subconjuntos posibles de los elementos M y R, determina la suma de dichas edades, a ver, vamos primero con la edad de la profesora Milagros, a ver, vamos con la edad de la profesora Milagros, vamos con M, a ver, miren chicos, los elementos del conjunto M son los X que pertenece a los naturales tal que cumplen estas dos condiciones, a ver, vamos primero con esta condición de acá, a ver, a ver, pregunto, ¿quiénes son los X naturales que son menores que 20? a ver, profesor, los naturales que son, o sea, los menores a 20 es el 0, no sé bien que el 0 es un número natural, el 1, el 2, el 3, el 4, hasta el 19, pero ojo, estos no son los elementos del conjunto M, porque todavía falta una condición que debe cumplir, ¿y cuál es esa condición que debe cumplir? esta de acá, que 3X más 5 sobre 4 debe pertenecer a los naturales, entonces, vamos por aquí, a ver chicos, vamos a hallar el conjunto M, sus elementos, a ver, comenzamos, a ver, estos son los elementos, o son los valores que toma X, del 0 al 19, pero no todos estos cumplen esta condición de acá, vamos con el 0, a ver, 0, 3 por 0, 0, más 5, 5 entre 4, 5 entre 4 es un número natural, no, o sea, que el 0 no cumple esa condición, vamos con el 1, 3 por 1, 3, más 5, 8, entre 4, 2, ¿pertenece a los naturales? Sí, profesor, o sea que, este 1, es el primero, es el primero que cumple la condición, a ver, vamos con el 2, 3 por 2, 6, 6 más 5, 11, 11 entre 4 es natural, no, vamos con el siguiente, 3, 3 por 3, 9, 9 más 5, 14, 14 entre 4 es número natural, no, vamos con el 4, 3 por 4, 12, 12 más 5, 17 entre 4 es número natural, no, vamos con el 5, a ver, 3 por 5, 15, 15 más 5, 20 entre 4, 5, ¿es natural? Sí, o sea que el otro que cumple, es el 5, ahora chicos, ya creo que se han dado cuenta, ¿verdad? ¿Cómo va el ejercicio? El 6 no cumple, el 7 tampoco, el 8 tampoco, cuando reemplazan aquí, el que cumple, el siguiente que cumple, es el 9, y así, miren chicos, si van sumando, más 4, más 4, entonces el siguiente que cumple, ¿cuál sería? 13, profesor, el siguiente, 17, hasta ahí no más, porque el X toma del 0, hasta el 19, ahí está, el 1, 5, 5, 9, 9, 17, cumplen todas estas condiciones que ven acá, entonces, ya podemos hallar la edad de Milagros, a ver, la edad de Milagros, la edad de Milagros es igual, pero dice, miren, si la edad de la profesora Milagros y la de su hijo Raúl está representada por la cantidad de todos los subconjuntos posibles de M y R respectivamente, ¿está bien? o sea, de M por la edad de Milagros y R para hallar su edad, la edad de su hijo, a ver, por el número de subconjuntos, a ver, número de subconjuntos de M, a ver, ¿recuerdan ustedes cómo se calculaba el número de subconjuntos de M? Claro, profesor, era 2 elevado al cardinal de M, ¿y cuántos, cuántos es el cardinal de M? ¿Cuántos elementos diferentes tiene M? 1, 2, 3, 4, 5, profesor, ahí está, y 2 a la quinta, 32, quiere decir que la edad de la profesora es 32, vamos ahora con la edad, ¿de quién? De su hijo Raúl, para eso hay que trabajar con el conjunto, para eso hay que trabajar con el conjunto R, a ver chicos, vamos con R, miren, los elementos del conjunto R son estos de aquí, miren, x más 1 sobre 3, y más aún, debe pertenecer a los naturales, tal que x sobre 3 debe pertenecer a los naturales, ¿está bien? ¿está bien? A ver, están haciendo una pregunta por ahí, ahí vamos a ver, ahí vamos a ver, ah, Jim, a ver Jim, vamos a ver si es vacío, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, a ver, comencemos, a ver, vamos por aquí, a ver, ahí me cambio de color, vamos por aquí, a ver, a ver, vamos con el R, a ver, vamos con el R, ¿sí? A ver, los elementos del conjunto R es este, miren chicos, x más 1 sobre 3, ¿verdad? Ya, le voy a dar forma a esto, estos son los elementos del conjunto R, a ver, ustedes como ya saben operaciones, fracciones, ustedes saben que x más 1 sobre 3 es, x sobre 3 más 1 sobre 3, ¿verdad chicos? Ahora, miren acá, x sobre 3, pregunto, este de acá, porque dice, tal que x sobre 3 pertenece a los naturales, quiere decir que esto pertenece a los naturales, y ustedes saben que si esto es un número natural, por ejemplo, pónganse que fuera un 2, solamente por suponer un 2, 2 más 1 tercio, pregunto, 2 más 1 tercio, ¿te va a dar natural? ¿un número natural? No, pues ¿verdad? Quiere decir que esto nunca te va a dar un número natural, o sea que, entonces, x más 1 sobre 3, nunca me va a dar un número natural, o sea que, cualquier valor que toma x, al sumarle 1 y al dividirlo entre 3, nunca te va a dar natural, por esta condición que te dan aquí, esto de acá, miren, entonces, ¿qué quiere decir? Que si para ningún valor de x, x más 1 sobre 3, te da un número natural, entonces, ¿qué quiere decir eso? Profesor, eso quiere decir que r, no tiene elementos, y si r, no tiene elementos, ¿quién es ese conjunto que no tiene elementos? Profesor, vacío, pues, ¿verdad? Entonces, ya puedo calcular la edad de su hijo Raúl, a ver, edad de su hijo Raúl, ¿y cómo está la edad de su hijo Raúl? Dice, representada por la cantidad de todos los subconjuntos posibles, subconjuntos, entonces, vamos a hallar los subconjuntos de r, pues, ¿no? A ver, número de subconjuntos de r, ¿y cómo se calcula el número de subconjuntos de r, profesor? Usted recuerda, 2 al cardinal de r, pero como r es vacío, ¿cuántos elementos tiene el vacío? Si el vacío no tiene elementos, quiere decir que tiene cero elementos, pues, y 2 a la cero, 1, pues, ahora sí, por lo tanto, determina la suma de dichas edades, la edad de milagros, más la edad de su hijo, y eso me da 33, ¿verdad? Entonces, su compañero estaba en los 7, R es vacío. Listo. Bueno, vamos con la pregunta número 4. A ver, 4. María tiene diferentes tipos de flores, Juan tiene un tipo más que María, con respecto a la cantidad de maneras diferentes que María, Juana tienen para formar ramos de flores, podemos decir que, o sea, tienen, María y Juana tienen tipos de flores, y con eso va a formar ramos de flores, o sea, están preguntando, eh, qué se puede, qué se puede deducir a partir de esta, de este enunciado, ¿verdad? A ver, vamos con, vamos con María, a ver, voy a trabajar con María, y de ahí ustedes rápidamente ya pueden trabajar con Juana. A ver, vamos primero con María. A ver, María tiene tipos diferentes, o tiene diferentes tipos de flores, Juana tiene un tipo más que María. Bueno, o sea, que si María tiene, por ejemplo, N, N tipos de flores, Juana tiene N más 1, ¿verdad? Ya, vamos a trabajar con María primero. A ver, María, a ver, el conjunto M, voy a llamarle conjunto de los tipos de flores que tiene María. A ver, María tiene, vamos a suponer que tiene N tipos, ahí está, primer tipo de flor, flor 2, flor 3, y así sucesivamente, hasta la flor, hasta la flor, N. ¿Está bien? Ahí está, miren, las flores de María, N flores de María. Pero dice, con respecto a la cantidad de maneras diferentes que María y Juana tienen para formar ramos de flores. Bueno, suponiendo que tenemos flores, muchas cantidades de flores, ¿no? Para formar los ramos. A ver, chicos, ¿cómo podemos formar ramos de flores? Bueno, a ver, podemos formar un ramo con el primer tipo, con F1, ahí está. Podemos formar también un ramo con el tipo 2, con el tipo 3, con el tipo 4, con el tipo 5, y así sucesivamente. Profesor, pero usted también puede formar ramos de flores con dos tipos de flores. O sea que podemos tomar, por ejemplo, el tipo 1 con el tipo 2, o puedo tomar el tipo 2, por ejemplo, con el tipo 4. Profesor, pero también usted, y así sucesivamente, obviamente, ¿verdad? Profesor, pero también puede formar ramos de flores con tres tipos de flores. Claro, podemos formar con, a ver, con el primer tipo, por ejemplo, tipo 2, tipo 3. Y miren, este es un ramo de flores, este es otro, este es otro, este es otro, y así sucesivamente. A ver, chicos, ¿y quiénes son estos de aquí? A ver si se acuerdan. A ver, ¿quiénes son estos de aquí? Yo ya sé ya que tienen en su mente ya. ¿Quiénes son estos de acá? Son subconjuntos de M. ¿Y quién reúne a todos los subconjuntos de M? Claro, el conjunto potencia. Entonces, vamos con María primero. A ver, el número de subconjuntos de María. Bueno, vamos a colocarlo así mejor. A ver, vamos a colocarlo así mejor. Con el, con el, ya de frente, con las maneras diferentes, ¿está bien? De ramos. A ver, el número, a ver, el número de maneras diferentes de ramos de María es igual. Listo. A ver, miren, chicos, este es un ramo, este es otro ramo, otro ramo, otro ramo, otro ramo, que son subconjuntos de M. ¿Y quién reúne a todos los subconjuntos de M? El conjunto potencia. ¿Y cómo contabilizamos todos los subconjuntos? ¿Cómo calculamos todos los subconjuntos de M? Claro, 2 al cardinal de M. Y como el cardinal de M vale N, 2 a la N. Pero chicos, miren, acá hay un elemento que no estamos considerando. Y ustedes saben que en el conjunto, en el conjunto potencia, ¿quiénes son los elementos? Está desde el vacío, los unitarios, los binarios, hasta todo el conjunto, ¿verdad? Y acá hay un elemento que no estamos considerando, que es el vacío. Por eso hay que restarle el vacío, chicos, el vacío. O sea que, esta es la cantidad de maneras diferentes que puede formar sus ramos, ¿quién? María. A ver, ya con eso ustedes ya pueden sacarlo rápidamente para Juana, ¿no? A ver, vamos con Juana ahora. Vamos con Juana, a ver. Juana también es lo mismo. Lo mismo. A ver. Vamos aquí con Juana. A ver. Juana, Juana, este es el conjunto de las flores de Juana. Pero dice, Juana tiene un tipo más que María. Entonces, ahí está el primer tipo, segundo tipo. Como tiene un tipo más que María, o sea que Juana tiene n más un tipos de flores. Y análogamente van a hacer lo mismo, van a formar ramos con un solo tipo, con dos tipos, con tres tipos, y así sucesivamente. Entonces ya pueden calcular el número de maneras diferentes diferentes de ramos que puede formar Juana, que es igual a dos al cardinal de las flores, la cantidad de tipos que tiene Juana, que es n más uno, menos el vacío. Pues, ¿no? Porque ahí no estamos considerando acá el vacío. Listo, chicos. A ver. Ahora, ¿qué se puede inferir a partir de estos dos de acá? A ver. Algunos supongo que ya lo han visto. Miren por aquí. A ver. Miren. Miren la cantidad de ramos que puede formar María. Si yo a esto lo multiplico por dos y luego le sumo uno, ¿qué es lo que me da? Dos al n menos uno. Multiplicarlo por dos. Y luego le suman un ramo, un ramito, le suman un ramito, pregunto, ¿les da lo que está aquí? ¿Ustedes que están bien en álgebra? Claro, profesor. Si yo multiplico la cantidad de ramos por dos y le sumo un ramito, me da justamente lo que tiene Juana. Y claramente la respuesta es la C, profesor. Juana puede formar el doble más un ramito de flores que María, pues. ¿Verdad? Entonces la clave sería la C, pues, ¿no? Vamos con la cinco. A ver. De un grupo de amigos que asistió a una fiesta, se sabe que el número de mujeres excede entre el número de varones. Y la cantidad de parejas mixtas que se puede formar es 18. Si las mujeres nunca van a los servicios higiénicos solas y siempre lo hacen entre ellas, ¿de cuántas maneras diferentes pueden ir las mujeres a los servicios higiénicos? A ver. Vamos a cambiar aquí. A ver. Nos están diciendo que se sabe que el número de mujeres excede en tres al número de varones. A ver. Vamos a colocar aquí número de mujeres y aquí número de varones. A ver. Ahí dice. Se sabe que el número de mujeres excede en tres al número de varones. O sea que si el número de varones es n, el número de mujeres es n más tres. Porque ahí dice. Se sabe que el número de mujeres excede en tres al número de varones. Y la cantidad de parejas mixtas que se pueden formar es dieciocho. A ver, chicos. Vamos por aquí. Miren, ven. Vamos por aquí. ¿Cómo formamos las parejas mixtas? A ver. Vamos a suponer que aquí yo tengo dos mujeres. Aquí hay dos mujeres. Y por aquí y por aquí hay tres varones. Uno, dos, tres. A ver. Con dos mujeres y tres varones ¿cuántas parejas mixtas puedo formar? A ver. Con esta mujer puedo formar, miren. Uno, dos, tres. Tres parejas diferentes, ¿verdad? Y con esta mujer otras tres parejas más. O sea, me da en total seis parejas mixtas que puedo formar. Entonces, solamente va a estar a multiplicar la cantidad de mujeres por la cantidad de varones y eso me da justamente las seis parejas mixtas. ¿Verdad, chicos? Entonces, vamos a borrar esto de aquí y vamos a usar, vamos a usar esto en el ejercicio. A ver. Vamos aquí. Vamos a colocar el color, Bueno, este color. A ver. Por dato del problema. A ver. Por dato. Por dato el problema dice que la cantidad de parejas mixtas que se pueden formar es dieciocho. Le colocamos aquí. Número de parejas mixtas mixtas que se pueden formar es dieciocho. Y ustedes ya saben cómo se forman las parejas mixtas, pues, ¿no? Es multiplicar la cantidad de varones con la cantidad de mujeres y eso me da dieciocho. Pero ustedes saben que dieciocho es tres por seis. Eso quiere decir, entonces, que N vale tres porque tres por tres más tres que seis tres por seis dieciocho. Entonces, miren, ya tengo que la cantidad de varones es tres y la cantidad de mujeres es seis. A ver, chicos, vamos por aquí ahora. Vamos ahora por aquí. Vamos ahora por aquí. Ahora dice, si las mujeres nunca van a los servicios higiénicos solas y siempre lo hacen entre ellas, entonces, preguntan, ¿de cuántas maneras diferentes pueden ir las mujeres a los servicios? A ver, aquí tenemos el conjunto de las mujeres. ¿Cuántas mujeres son? Seis, le vamos a llamar. Mujer uno, mujer dos, mujer tres, mujer cuatro, mujer cinco, mujer seis. Ahí están las seis mujeres. Pero dicen, si las mujeres nunca van a los servicios higiénicos solas, eso quiere decir que pueden ir dos, a partir de dos, pueden ir dos mujeres, pueden ir tres mujeres, cuatro, cinco, o si no, pueden ir todas las mujeres, ¿verdad? A los servicios higiénicos. Y eso te pregunta, ¿de cuántas maneras diferentes pueden ir a los servicios higiénicos? A ver, vamos a ver, puede ir al servicio higiénico la mujer uno con la mujer dos. Profesor, también puede ir la mujer tres con la mujer número cuatro. Profesor, puede ir también otros dos, claro, pero como pueden ir, dice, a partir de dos para adelante, quiere decir que pueden ir tres mujeres, pues no, M1, M2, M3. Y así, pueden ir de cuatro, de cinco, de seis, de siete. Entonces, ya puedo calcular, por lo tanto, el número de maneras diferentes es igual a, miren, esta es una manera diferente de ir al servicio higiénico, esta es otra manera, esta es otra manera, y estas maneras, ¿qué son? Profesor, son subconjuntos de M, ¿y quién reúne todos los subconjuntos de M? Profesor, el conjunto potencia, ¿y cómo se calcula el cardinal del conjunto potencia? Es dos al cardinal de M, pero M tiene seis elementos, ahí está. Pero, pero, profesor, aquí no estoy considerando conjuntos, ¿quiénes no estoy considerando aquí? Profesor, no estoy considerando al vacío y a los unitarios, y ustedes saben que aquí, aquí, estamos considerando todos, el vacío, los unitarios, los minarios, los ternarios, etcétera. Entonces, para eso, ¿qué tenemos que hacer? Hay que restarle lo que no se está considerando, que es el vacío más los unitarios. Pregunto, con seis elementos, ¿cuántos unitarios o cuántos subconjuntos unitarios se pueden formar? Claro, todos ya lo deben tener ahí en mente, ¿no? Seis unitarios, ahí está. ¿Cuánto es dos a la sexta? Profesor, sesenta y cuatro. Menos siete, sesenta y cuatro, menos siete, cincuenta y siete. ¿Verdad? Listo, chicos. Esa es la pregunta cinco. Vamos, vayan tomando apunte, vamos con la pregunta número seis. A ver, vamos con el conjunto M. A ver, M. A ver, vamos a ver el conjunto M. Miren, ve, aquí están los elementos del conjunto M. son los X que pertenecen a los naturales, tal que tres X menos uno pertenece a este intervalo cerrado. Bueno, pues vamos a ver qué X cumple en esta condición. A ver, vamos a trabajar primero, chicos, esta condición de acá y de ahí vamos a despejar el X. A ver, tenemos tres X menos uno, a ver, este es el límite inferior, o sea, que es mayor o igual a dos y este es el límite superior, que es menor o igual a veintitrés, ¿verdad? Ya, pero los elementos de M son X que pertenece a los naturales, pero acá tengo tres X menos uno mayor o igual a dos y menor o igual a veintitrés. ¿Qué vamos a hacer? Profesor, eso ya lo han visto en álgebra, pues no, entonces, profesor, ¿qué vamos a hacer? Vamos a despejar. Bueno, tenemos una desigualdad y ustedes saben que una desigualdad si le suman más uno a todo, más uno, más uno, más uno, la desigualdad no se altera, ¿verdad? Y tendríamos entonces tres menor o igual a tres X menor o igual más uno, acá, menos uno más uno, cero. Aquí, veintitrés más uno, veinticuatro. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Hay que dividirlo entre tres a todo. Y ustedes saben que cuando multiplican o dividen por un número positivo, la desigualdad no se altera. A ver, tres entre tres, uno. Tres X entre tres, X, veinticuatro entre tres, ocho, ¿verdad? Ahora sí, ya puedo saber quiénes son los elementos de M. Son los X que pertenecen a los naturales que cumplen esta condición. pero esta condición de aquí es lo mismo que esta de aquí. ¿Y quiénes son los naturales mayores o iguales a uno y menores o iguales a ocho? Claro, es el uno, el dos, el tres, el cuatro, el cinco, el seis, el siete, y el ocho, profesor. Bueno, chicos, vamos ahora con el siguiente conjunto. Vamos con el conjunto L. A ver, ese conjunto L está dado por comprensión. Vamos a hallarlo por extensión. Pero, está dado por, está bien, está dado por comprensión. Vamos a hallarlo por extensión. Es decir, vamos a especificar cada uno de sus elementos. A ver, vamos con el conjunto L, entonces. A ver, chicos, presten atención. L. A ver, los elementos del conjunto L son estos de acá. Miren, chicos, estos son los elementos del conjunto L. Y más aún, pertenece a los naturales, tal que estos X de acá cumplen esta condición de acá. A ver, vamos a ver primero quiénes son los X que cumplen esta condición de acá. A ver, chicos, veamos. A ver, profesor, los X mayores a cero y menores o iguales a siete son, por ahí, de a profesor, el uno, el dos, el tres, el cuatro, el cinco, el seis y el siete. No, chicos, no solamente son esos. Si el problema me hubiera dicho los X mayores a cero y menor o igual a siete y X pertenece a los naturales o los enteros, ahí sí sería el cero, el uno, el dos, el uno, el dos, el tres, el cuatro, el cinco, el seis, y el siete, pero esta condición de acá no nos dice, solamente nos dice X es mayor que cero y mayor que, o menor, mayor que cero y menor o igual a siete. Por aquí hay infinitos valores, por ejemplo, el uno coma ocho, el uno coma ochenta y tres, el tres coma cinco, o sea, que hay infinitos aquí. Y ahora por ahí preguntarán, profesor, entonces, ¿cómo hacemos, cómo hacemos para allá los elementos de L? Entonces, hay que hacer lo siguiente, miren chicos, los elementos del conjunto L son de esta forma y más aún, pertenece a los naturales. Entonces, miren aquí, voy a trabajar esta de acá, esta condición, cero es menor que X y menor o igual a siete. ¿Qué voy, cómo, profesor, ¿cómo va a trabajar esta condición de acá? Miren chicos, ¿cómo vamos a trabajar esto? Como los elementos de L son de esta forma, entonces, lo que voy a hacer a este X le voy a dar esta forma, pues. A ver, y para eso hay que multiplicarlo, a ver, al X por dos, a ver, por dos, por dos, por dos. Como es positivo, la desigualdad no se altera. A ver, cero menor que dos X menor, acá por dos, catorce. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumarle uno. A ver, más uno, más uno, más uno, sería uno menor que dos X más uno, menor igual a quince. ¿Qué más, profesor, falta? Tres por aquí, miren, tres, todo entre tres. A ver, entre tres, dos X más uno, entre tres, menor igual a quince, entre tres, cinco. A ver, uno entre tres, ¿cuánto es? Uno entre tres. Bueno, uno más o menos, cero coma tres, tres puntos suspensivos, menor que dos X más uno, sobre tres, menor o igual a cinco. ¿Verdad, chicos? A ver, vamos a borrar aquí que hay un puntito. A ver, ahora sí. Ahora, ahora sí ya podemos calcular los elementos del conjunto L. Ahora, mírenme, chicos, este fulanito de acá es igual a este de acá. Claro, y así son los elementos del conjunto L. Y más aún, debe pertenecer a los naturales. Debe pertenecer a los naturales. Entonces, ustedes ya pueden saber quiénes son esos elementos del conjunto L. Pregunto, ¿quiénes son los naturales? Mayores a cero coma y algo, menor o igual a cinco. Claro, profesores, el uno, el dos, el tres, el cuatro, y el cinco. ¿Verdad, chicos? Ahí está. Ahora sí, vamos, vamos con la, con el T ahora. A ver, vamos con el T. Vamos aquí con el T. Vamos a cambiar. A ver, vamos con el T. A ver, el T está dado por los X, tal que X pertenece a M y X no pertenece a L. Entonces, creo que es fácil calcular esto. A ver, yo les voy a dar un elemento y ustedes van a hallar los siguientes. Qué sencillo. A ver, un elemento que está en M y no está en L. A ver, un elemento que está en M y no está en L, por ejemplo, miren, es el seis. El seis está en M y el seis no está en L. ¿Verdad? O sea, el seis. Bueno, creo que ya se han dado cuenta que también es el siete y también es el ocho. Pues, ahí está. También es el siete y también es el ocho. Ahí está. Ahora te dice, la suma de los elementos de T coincide con su edad en años. ¿Cuántos años tiene Julio? Por lo tanto, la edad de Julio es igual a seis más siete más ocho. ¿Y cuánto es eso? Veintiún años. Listo, chicos. Vamos con la pregunta número siete. A ver, dice, Juana diariamente realiza moños para ello entrelaza cintas de diferentes colores. A ver, lo que va a hacer es moños y tiene cintas de diferentes colores. Si el día de ayer se le acabaron dos de las cintas y el día de hoy observa que el número total de moños que puede realizar disminuyó en 384, ¿cuántas cintas de diferentes colores tenía el día de ayer? o entonces, ¿qué va a hacer Juana? ¿Qué va a hacer Juana? Juana lo que va a hacer es moños, ¿verdad? Entonces, y para ello tiene cintas. Vamos a colocar aquí. Pero tiene cintas. El día de ayer tenía una cantidad de cintas y el día de hoy tiene otra cantidad de cintas. A ver, veamos. Vamos a colocar aquí número de cintas. Vamos a colocar aquí ayer. ¿Está bien? Número de cintas ayer. Y por aquí número de cintas hoy. A ver, vamos por acá. A ver, si el día de ayer se le acabaron dos de las cintas y el día de hoy observa que el número total de moños que puede realizar disminuyó, o sea, que quiere decir, obviamente, bueno, si ya tiene menos cintas la cantidad de moños va a disminuir. O sea que, por ejemplo, si la cantidad de cintas de ayer es n, el día de hoy dice que se acabaron dos el día de ayer, o sea, el día de hoy tiene n menos dos, ¿verdad? Porque dice, si el día de ayer se le acabaron dos de las cintas y el día de hoy observa que el número total de moños que puede realizar disminuyó en 384, o sea, eso quiere decir que si ayer tuvo n cintas, hoy tiene n menos dos, o si no, para no trabajar con signo negativo, lo que pueden hacer es, si el día de hoy hay n cintas, el día de ayer hubo n más dos. También pueden trabajar así. O si no, n y n menos dos, igual va a salir, no nos hacemos problema con eso. A ver, vamos con ayer, ¿está bien? A ver, chicos, yo voy a hacer con lo de ayer y el otro ya ustedes lo van a hacer rapidito ya. A ver, vamos aquí, ayer, o vamos con hoy mejor porque para no trabajar con el n más dos, o si no, también igual al n más dos no hay ningún problema. A ver, vamos a trabajar entonces con hoy mejor y con ayer es lo mismo, ¿está bien? A ver, vamos por aquí, a ver, vamos por aquí, ayer, ya, vamos a trabajar con ayer, ¿sí? A ver, chicos, comenzamos, vamos por aquí, ahí vamos a partir aquí primero, ya, ahora sí, vamos a cambiar aquí el negrito, ya, a ver, vamos con, ah, perdón, ahí soy, ¿no? Disculpe, o ayer ya no importa, vamos con ayer, ya, iguales, vamos con ayer, a ver, vamos a llamar el número de cintas, el número de cintas, así, C1, C2, como ayer tuvo n más dos cintas, acá sería n más dos, pues, ¿verdad? Ahí están, miren, las n más dos cintas que hubo ayer, ahora, ¿qué vamos a hacer? Formar moños, a ver, las chicas, a ver, que saben, muy bien, que se pueden formar moños, a ver, con una cinta, con la cinta 1, por ejemplo, se puede formar moños con la cinta 2, se puede formar, a ver, moños, también con dos cintas, por ejemplo, con cinta 1 y la cinta 2, se puede formar moños con, por ejemplo, la cinta 1, con la cinta 4, con otros dos, obviamente, también se puede formar moños con tres cintas, por ejemplo, con la cinta 1, cinta 2, la cinta 3, y así con cuatro cintas, con cinco, con seis, etcétera, y ustedes se dan cuenta, miren, ve, este de acá es un moño, este es otro moño, otro moño, otro moño, otro moño, todos esos moños, ¿quiénes son? Los, profesor, los subconjuntos de C, ¿y quién reúne a todos los subconjuntos de C? Claro, chicos, el conjunto potencia, entonces vamos a colocar aquí, el número, vamos a colocar el número de moños de ayer, ¿está bien? Número de moños de ayer, a ver, comencemos, ¿cómo se calcula? A ver, ¿quién reúne a todos los subconjuntos de C? El conjunto potencia, ¿y cómo se calcula el cardinal del conjunto potencia, o el número de subconjuntos? Dos, al cardinal de C, que es N más dos, pero acá hay elementos que yo no estoy considerando, o un elemento que no estoy considerando, ¿quién es? Profesor, el conjunto vacío, por eso hay que restarle uno, es decir, el vacío hay que restarle, ¿verdad chicos? Bueno, análogamente pues con hoy, ¿verdad? Ahora sí ya lo pueden hacer rápido, y doy a el siguiente, ¿verdad chicos? A ver, vamos con hoy, a ver, vamos con hoy, a ver, hoy, a ver, hoy, entonces, a ver, ya por ahí creo que ya lo han sacado mentalmente, a ver, vamos, hoy, número de moños de hoy, es igual a, ¿cómo se calcula? A ver, chicos, el número de subconjuntos, ¿verdad? A ver, voy a borrar aquí, número de subconjuntos, vamos por aquí, a ver, dos, al número de elementos, pero ¿cuántas, cuántas cintas han habido hoy? n, sería, dos a la n, lo mismo, menos uno, que es el vacío, pues, ¿no? Que no se está contando eso. Pero por dato del problema dice, a ver, pero por dato, por dato, dice, si el día de ayer, acá está, se le acabaron dos de las cintas, el día de hoy, observa que el número total de moños, el número total de moños, que puede realizar, disminuyó en trescientos ochenta y cuatro. Quiere decir entonces, que si yo resto la cantidad de moños, de ayer, que es, dos, n más dos, menos uno, con los de hoy, que es dos a la n, menos uno, ¿en cuánto disminuyó, dice? En trescientos ochenta y cuatro. Bueno, menos por menos más, el uno se cancela, y te quedaría, dos a la n más dos, menos dos a la n, y este es igual a, trescientos ochenta y cuatro. Pueden ustedes aquí, a ver, pueden ustedes aquí, factorizar dos a la n, y tiene dos al cuadrado, menos uno, igual a, trescientos ochenta y cuatro. Dos al cuadrado menos uno, es tres. Este tres pasa a dividir al otro lado, o sea, quiere decir que dos a la n es igual a, uno, dos, ocho, ciento veintiocho, y ciento veintiocho es dos a la, dos a la siete, ¿verdad, chicos? Entonces, como las bases son iguales, los exponentes también son iguales. Entonces, tienen que n vale siete. ¿Cuántas cintas de diferentes colores tenía el día de ayer? Entonces, te están preguntando por, siete más dos, ¿verdad? ¿Cuánto es? Por lo tanto, lo voy a colocar aquí, por lo tanto, siete más dos, nueve. ¿Sí? Listo, chicos. Vamos con la ocho. A ver. A ver, vamos con la ocho, hay una pregunta por ahí. Una pregunta, ¿los enteros positivos y los naturales, ambos contienen al cero? No. Los enteros positivos, los enteros, es la unión de los enteros positivos con los enteros negativos, y el cero, que es el elemento neutro. ¿Por qué le dicen neutro? Porque no tiene signo. Por eso, enteros positivos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Enteros negativos, menos uno, menos dos, menos tres, menos cuatro. ¿Cómo se calcula los naturales? Perdón, los enteros es la unión de los enteros positivos, los enteros negativos, y el cero. Los naturales solamente, a ver, Omar, los enteros, los enteros nada más, no enteros positivos, los enteros positivos no contienen al cero, enteros positivos justamente dicen positivos, porque tienen signo, más uno, más dos, más tres, más cuatro, más cinco, eso es de ahí. Sí, los naturales tienen al cero, sí, así es, Omar, y los naturales sí tienen al cero, sí, ¿Sí? Así es. Recuerden, entonces, los enteros, los enteros es la unión de los enteros positivos, los enteros negativos, y el cero, que le dicen elemento neutro, porque carece de signo, no tiene signo. De ahí viene. Muy bien, chicos. Vamos entonces, vamos con, vamos con la ocho. A ver, pese a la provisión del uso de celulares en el aula a la hora de clase, algunos alumnos no cumplen con dicha norma. Juan, alumno de dicha aula, registra el tiempo en minutos del uso de celulares por su compañero, si construye el conjunto M. Miren el conjunto M, chicos, dado por los elementos cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, cuyos elementos son los tiempos registrados. ¿Cuántas de las siguientes proporciones son verdaderas? A ver, veamos, acá algo importante, miren, ven, estos son cuantificadores, ¿sí? Tenemos aquí el A volteadita que viene a ser para todo. Esto quiere decir para todo, es como una abreviación, para todo. Y este E así de esta forma quiere decir existe algún. Existe algún. ¿Está bien? Para todo y existe algún. Eso es muy importante, esos dos cuantificadores, ¿no? Bueno, ya vean los signos más como abreviaciones, nada más. A ver, vamos con la uno, a ver, vamos por aquí con la uno. Dice, para todo x y y que pertenece a m, cumple esta condición, dice, a ver, veamos si es verdadero o falso. A ver, vamos por acá, x cuadrado menos y cuadrado menor o igual a 10. A ver, pero dice, para todo x y y que pertenece a m. O sea que, cualquier elemento que yo tome de m, al reemplazarlo aquí, tiene que cumplir. Si no cumple uno, ya esto sería falso. A ver, basta que uno no cumpla nada más para que esto sea falso. Y bueno, ahí hay varios, pues, ¿no? Por ejemplo, miren, si yo tomo el 5, el x5, lo elevo al cuadrado, y el y tomo el 0, porque el 0 y el 5 son elementos de m. 5 al cuadrado, a ver, veamos, 5 al cuadrado menos 0 al cuadrado, 5 al cuadrado, 25. 25 menos 0, 25. ¿Y 25 es menor o igual a 10? No. O sea, es falso. ¿Falso por qué? Porque acá nos dicen, para todo elemento de m, o para todo m, para todo elemento de m, ¿cumple esta condición de aquí? Claramente, para todo elemento no cumple, porque miren, he tomado x5 y es 0, y no cumple. Entonces, no es cierto que es para todo, pues, ¿no? Entonces, vámonos ahora con la 2. A ver, 2 en romano. A ver, vamos con la 2. Vamos a cambiar. A ver, chicos, sigan por favor. Aquí, 2. Dice, para todo x que pertenece a m, ¿existe algún elemento de m que cumple esta condición? A ver, veamos aquí. x al cuadrado más 1 menor que 4y al cuadrado. A ver, pero dice para todo elemento de m, o sea, todos estos elementos de m. A ver, a ver, el x para todo x, a ver, el x para todo x que pertenece a m. A ver, vamos a probar con todos, pues, porque nos dice que es para todo. A ver, veamos. A ver, 0 al cuadrado, 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, y así, vamos a tener que probar hasta el 5 al cuadrado. ¿No ven qué dice para todo x que pertenece a m? Para todo x que pertenece a m. A ver, aquí, más 1, le sumamos más 1, más 1, y acá también más 1. A ver, vamos a ver, chicos, acá. A ver, dice, ¿existe algún y que pertenece a m que cumple esta condición de acá? A ver, veamos para el 0, para el x 0, ¿existe algún y? Claro, miren, si yo tomo, pero miren, ¿existe algún y que pertenece a m? A ver, vamos a ver aquí. Puedo tomar, por ejemplo, el 2, el 3, el 4, cualquiera, basta que exista 1, nada más. Ahí vamos a tomar el 2, a ver, 4 por 2 al cuadrado. 4 por 2 al cuadrado es mayor que 0 al cuadrado más 1, claro, cumple. Ahí vamos con el x igual a 1, a ver, ¿existirá algún y? ¿existe algún y? O sea, ¿existe algún elemento de aquí? A ver, claro, porque, miren, 4, podemos colocar el 2 también, basta que 1, nada más, ¿no ven que dice que existe algún? Existe algún, si existe algún, por ejemplo, el 2, también puede ser el 3, el 4, el 5, al menos existe algún, como dice. ¿Y 4 por 2 al cuadrado es mayor que 1 al cuadrado más 1? Claro. A ver aquí, ¿existe alguno? También, por ejemplo, podemos tomar el 3, 2 al cuadrado más 1 es menor que 4 por 3 al cuadrado, también. Y así, miren chicos, van a probar con todititos, y va a existir acá, pueden tomar, si desean, el 4. 4 por 4 al cuadrado es mayor que 5 al cuadrado más 1, sí. Entonces, ¿para todo x, existe algún y que cumple esta desigualdad de aquí? Claro, eso es verdadero. ¿Sí? Es verdadero, porque ahí nos dice bien claro, ¿para todo existe algún? Claro, es verdadero. Vamos con la número, o vamos con el 3 en romanos. A ver chicos, a ver, lo mismo también ahí, ¿sí? Lo mismo. A ver, vamos con la 3, por aquí. A ver, 3. A ver, dice, ¿existe algún zeta que pertenece a m? Tal que para todo x y y pertenece a m, x más y es menor o igual a 2z, ahí vamos a colocar x más y menor o igual a 2z. Dice, para todo x y y que pertenece, o sea que para todos estos de aquí, para todos, para todos, para cualquiera que yo tome, existirá algún zeta, o sea, alguno de estos, algún zeta, alguno de estos, que cumple con esta desigualdad. Bueno chicos, creo que sí pueden dar cuenta que sí, ¿no? Por ejemplo, miren, puedo tomar 2, pueden tomar, pueden tomar iguales también, ¿no? Por ejemplo, pueden tomar el 4 con el 4, el 2 con el 3, el 5 con el 4, el 5 con el 5, cualquiera, ¿no ven que dicen para todo x y y? A ver, vamos a tomar, a ver, por ejemplo, el 5 con el 4. A ver, tomamos el 5 y el 4. Pregunto, ¿existirá algún zeta, porque dice, ¿existe algún zeta que cumple esta condición? ¿No? Claro, miren, yo puedo tomar el 5, 5 más 4, 9, 9 es menor o igual a 2 por 5 que es 10, claro, y así chicos, ustedes van a, con cualquiera, siempre van a cumplir esa condición, pueden tomar, el 1 con el 2, 1 más 2 es 3, y es menor o igual a 2, 1, nada más, 1 que cumpla, nada más, pueden tomar el 4, el 5, 1 que cumpla, porque ahí dice, ¿existe algún zeta que pertenece a m, para todo x y y que pertenece a m, que cumple esta condición? Bueno, ustedes van a corroborar que sí, o sea, que esto es verdadero, ¿está bien? Todos van a cumplir, verdadero, ¿está bien chicos? Vamos ahora, con, el 4, vamos con el 4, a ver por aquí, a ver, 4, dice, para todo x que pertenece a m, ojo, el x es para todo x que pertenece a m, ¿existe algún y que pertenece a m tal que cumple esto? A ver, veamos, miren, x al cuadrado mayor que y al cuadrado, pero dice que para todo x que pertenece a m, o sea que para todo x, a ver, miren por acá, vamos a tomar todos los elementos a ver de m, a ver, porque como dice para todo x que pertenece a m, puede ser 0 al cuadrado, 1 al cuadrado, tiene que cumplir para todos, para que sea verdad, a ver, hasta 5 al cuadrado, mayor, 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 a ver, por ejemplo, para el segundo pueden tomar, porque dice, ¿existe algún y? A ver, para el segundo, miren, miren, 0 al cuadrado, sí, para el otro también existe, y así, para este también existe, pero para el primerito, miren, ve, si yo tomo el 1 al cuadrado, 0 es mayor que 1, no, si tomo el menor, 0 al cuadrado, entonces, 0 es mayor que 0, y 0 mayor que 0, no, pues no, no cumple, miren, y como ahí dice bien claro, para todo, para todo, existe algún y, no, para todo, porque existe uno, que no existe un y, por eso esto de acá es falso, 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 listo, te preguntan, ¿cuántas de las siguientes producciones son verdaderas? dos, ¿verdad chicos? Vamos con la pregunta 9, Carlos tiene 5 amigos más que Pedro, además los amigos de Carlos no son amigos de Pedro, si Carlos y Pedro deciden salir a pasear con un grupo de 2 o más de sus amigos por separado, entonces, el número de formas diferentes, a ver, vamos a ver, tranquilo, tranquilo, ahí, a ver, en la 3, ¿no era necesario que X y Y sean diferentes? No, a no ser que el problema te diga que X y Y y Z sean diferentes, si no te dicen que son diferentes, puedes ver el caso que sean iguales, cuando te diga o te especifica el problema que son diferentes, ahí sí, pero si no te dicen nada del problema, entonces puedes considerar que sean iguales, así es, Omar y Guamá, ajá, muy bien, sigamos con la 9, a ver, a ver chicos, Carlos tiene 5 amigos más que Pedro, además, dice, los amigos de Carlos no son amigos de Pedro, ya listo, de acá nomás ya podemos plantear algo, miren, porque dice, Carlos tiene 5 amigos más que Pedro, entonces vamos por aquí a colocar la cantidad de amigos, a ver, vamos por aquí, vamos por aquí, a ver, número, número, de amigos, de Carlos, de Carlos, y por aquí vamos a colocar un número de amigos de Pedro, de Pedro, pero ahí dice, Carlos tiene 5 amigos más que Pedro, quiere decir que si Pedro tiene N, Carlos tiene N más 5, pues, ¿verdad? ahora dice, si Carlos y Pedro deciden salir a pasear con un grupo de 2 o más de sus amigos por separado, o sea, eso quiere decir que puede, puede salir a pasear con 2 amigos, con 3, con 4, con 5, con 6, o pueden salir a pasear con todos los amigos, bueno, creo que ya se han dado cuenta por dónde va este problema, ¿verdad? porque ya hemos, ya hemos visto ya algunos por ahí, a ver, vamos por acá, a ver, voy a ser para Pedro, y para Carlos es igualito, ¿está bien? es igual, lo mismo, a ver, vamos con Pedro, a ver, voy a ser para Pedro, y ustedes para Carlos, ¿está bien? ahora, a ver, vamos por aquí, vamos a llamar el conjunto de los amigos de Pedro, vamos a llamarle un P, y el conjunto de los amigos de Pedro, está aquí, su primer amigo, acá está su segundo amigo, acá está su tercer amigo, y así sucesivamente, como son n amigos, ahí está su enésimo amigo de Pedro, ojo, Carlos tiene n más 5 amigos, ¿está bien? vamos con Pedro, a ver, tiene n amigos, pero dice, si Carlos y Pedro deciden salir a pasear con un grupo de dos o más de sus amigos por separado, o sea, Pedrito puede salir a pasear con dos de sus amigos, por ejemplo, puede salir a pasear con este amiguito y con este otro amiguito, profesor, pero también Pedro puede salir a pasear con este amiguito y con este otro amiguito, claro, pero como dice que puede pasear con un grupo de dos o más, quiere decir que Pedro también puede salir a pasear con tres amiguitos, o sea, puede salir a pasear con el amigo uno, con el amigo dos, con el amigo cuatro, por ejemplo, ¿no? O puede ir a pasear con otros tres, puede salir a pasear con cuatro, con cinco, con seis, etcétera, y al final con todos, bueno, chicos, miren, esta es una forma de pasear, esta es otra forma, esta es otra forma, ¿y quién es el que tiene a todas esas formas? A ver, chicos, ¿quién es el que reúne a todas estas formas de acá? Es decir, ¿quién reúne a todos los subconjuntos de P? Porque todos estos son subconjuntos de P, ¿quién es el que reúne? El conjunto potencia, pues, entonces, vamos a colocar aquí el número de formas de salir a pasear diferentes de Pedro, así vamos a colocar, de Pedro es igual a, a ver, ¿cómo se calculaba el cardinal del conjunto potencia? ¿Quién reúne a todos estos subconjuntos? El conjunto potencia. ¿Y cómo se calculaba el cardinal del conjunto potencia? Dos, al número de elementos, que es n, listo, pero, ojo, aquí estamos considerando a partir de dos, los conjuntos binarios, para adelante, y acá hay elementos que no estamos considerando, que es el vacío y los unitarios, por esa razón hay que restar, a ver, vamos a colocarlo bien, por esa razón hay que restar, porque ustedes saben, ustedes saben, que aquí, 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 o mejor dicho, aquí estamos considerando al vacío, los unitarios, los binarios, etcétera, ternarios, por eso, vamos a restar aquí, a ver, vamos a restar, al vacío, que es un elemento, más los unitarios, ¿cuántos unitarios puedo formar con n elementos? n unitarios, profesor, entonces, entonces, esto de acá, es igual a, 2n menos, n más 1, ahí está, listo, o sea, que si yo, a todos los elementos del conjunto potencia, le quito al vacío, y a los unitarios, me quedo, a partir de dos, para adelante, pues, ¿verdad chicos? ahora vamos, ¿con quién? vamos con Carlos ahora, a ver, vamos, con Carlos es lo mismo, a ver, vamos con Carlos, a ver, vamos con Carlitos, a ver, Carlos, Carlos también lo mismo, coloca acá, conjunto de los amigos de Carlos, amigo 1, amigo 2, hasta el amigo n más 5, igualito también, van a empezar ustedes a formar, y ya vamos a hallar el número de formas diferentes de Carlos, a ver, que puede salir a pasear Carlos, es 2 al cardinal de C, o sea, tiene n más 5, amiguitos, menos, a ver, ¿quién restamos? al vacío, y a los, unitarios, pero ¿cuántos unitarios se pueden formar con n más 5 elementos, o n más 5, amiguitos? obviamente, n más 5, pues no, listo, entonces miren, acá ya tienen, vamos a, vamos a colocarlo aquí mejor, esto es 2 a la n más 5, menos, 2 a la n más 6, ahí está, vamos a colocarlo acá bien, vamos aquí, ya, a ver, pero dice, si Carlos y Pedro deciden salir a pasear con un grupo de dos o más de sus amigos por separado, entonces, el número de formas diferentes, ahí está, miren, el número de formas diferentes, que pueden salir a pasear Carlos, excede al de Pedro, o sea, Carlos excede al de Pedro, en 243, o sea que, por dato, dice, Carlos, que es 2 a la n más 5, menos, n más 6, Carlos, excede a Pedro, pero Pedro, ¿de cuántas formas puede salir a pasear con sus amigos? 12n, menos, n más 1, ¿en cuánto excede dice? en 243, y miren, este menos n, acá, este menos, por menos más, se va este n con este n, menos 6, más 1 es menos 5, y este menos 5 pasa a sumar al otro extremo, y tendríamos, 2 a la n más 5, menos 2 a la n, igual a 248, factoriza, 2 a la n, y tienen adentro, 2 a la quinta, menos 1, igual a 248, ahora, 2 a la n, es igual, 2 a la quinta, es 32, menos 1, 31, pasa a dividir al otro lado, 248 entre 31, es 8, ¿verdad chicos? a ver, vamos por acá, es 8, entonces, colocamos aquí, 8, y 8, es 2 al cubo, pero ustedes saben que bases iguales, los exponentes son iguales, entonces n vale 3, y te preguntan, ¿cuántos amigos tiene Pedro? bueno, claramente Pedro tiene 3 amiguitos, ¿verdad? y Carlos tiene 8 amiguitos, por eso, marcamos la clave, sí, vamos con la última, a ver, 10, en la ceremonia de graduación de la maestría de matemática pura de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, se sirve a los graduados cócteles que contienen por lo menos 3 tipos de piscos distintos, si el barman dispone de 8 tipos de piscos diferentes, a ver, vamos a colocar aquí el conjunto de los piscos, como son 8, ahí está el primer tipo de pisco, segundo tipo de pisco, hasta el octavo tipo de pisco, miren, ahí están los 8 tipos de pisco, dice, ¿cuántos graduados asistieron a dicha ceremonia? si cada uno tomó un cóctel diferente, o sea, que si cada uno tomó un cóctel diferente, eso quiere decir que la cantidad de cócteles diferentes es la cantidad, ¿de quién? de graduados, pues, entonces hay que formar los cócteles, pero al inicio dice, se sirve a los graduados cócteles que contienen por lo menos 3 tipos de pisco, piscos diferentes, por lo menos 3, a ver, vamos a formar, a ver los cócteles chicos, podemos formar, a ver, a ver, un cóctel que lleve el pisco 1, el pisco 2, con el pisco 3, ¿verdad? porque como dice por lo menos 3, quiere decir que podemos preparar un cóctel que tenga 3, de 3 piscos, pues, ¿no? de 3 tipos, perdón, también podemos formar, a ver, por aquí, a ver, un cóctel que lleve el pisco 1, por ejemplo, el pisco 5, con el pisco 7, y por ahí podemos formar otro cóctel que lleve otros 3, pero como dice que al menos 3 tipos de piscos distintos, eso quiere decir que podemos preparar, o el barman puede preparar un cóctel que lleve 4 de esos tipos, por ejemplo, del tipo 1, tipo 2, tipo 3, y tipo 4, por ejemplo, ¿no? Otros 4 también, y puede también preparar un cóctel que lleve de 5 tipos, de 6 tipos, de 7, y un cóctel que lleve los 8 tipos de pisco, ¿no chicos? Entonces, miren aquí, como a mí me están diciendo lo siguiente, como a mí me están diciendo, si el barman dispone de 8 tipos de pisco diferentes, preguntan, ¿cuántos graduados asistieron a dicha ceremonia? Si cada uno tomó un cóctel diferente, si cada uno tomó un cóctel, ¿qué decir? Miren, este es un cóctel diferente, ¿verdad? Entonces, esto por ejemplo lo toma, vamos a poner uno de los invitados, este lo toma otro, este otro, y así sucesivamente, o sea que bastará saber nada más cuántos, subconjuntos hay, y así voy a saber cuántos graduados, o cuántos invitados hay, pues no chicos, entonces, ¿y quién reúne a todos estos subconjuntos de aquí que estamos formando? Claro, el conjunto potencia, entonces ustedes ya pueden decir, por lo tanto, el número de asistentes, de asistentes, es igual a, a ver, ¿quién reunía a todos estos subconjuntos de aquí? El conjunto potencia, ¿y cómo se calculaba el cardinal del conjunto potencia? 2 elevado al número de elementos del conjunto P, que son 8, ¿verdad? Pero hay que restar aquí, porque ustedes saben que aquí estamos considerando todos, ¿no? El vacío, los unitarios, los binarios, los terrarios, etcétera, y yo quiero partir de 3 para adelante, entonces, hay que restar lo que no se está considerando, que es, a ver, el vacío, ¿qué más? Los unitarios, pregunto, con 8 pis, o con 8 elementos, ¿cuántos unitarios puedo formar? 8, profesor, más, y también hay que restarle los binarios, y ya ustedes recuerdan la formulita, ¿cómo se calculaban los conjuntos binarios? Cardinal del conjunto, por cardinal del conjunto, menos 1, sobre 2, ¿verdad? Ahí está, y esto es igual, 2 a la 8, ¿cuánto es 2 a la 8? 256, menos, a ver, 8 por 7, entre 2, 28, más 8, 36, más 1, 37, 256 menos 37, me da 219, quiere decir que hay 219 pizquitos, pero como, o cócteles, pero como cada cóctel está dado para un, asistente, quiere decir que hay 219 asistentes, ¿verdad chicos? Listo, entonces, ahí está, ahí están las claves de los ejercicios propuestos, la 1, la B, 2, la C, 3, la C, 4, la A, 5, la A, 6, la D, 7, la B, 8, la A, 9, la C, y 10, la A. listo chicos, bueno, les voy a, como siempre, las encuestas, ¿sí? La encuesta, a ver, ahí está, ¿qué te pareció la explicación de la clase de hoy? A, excelente, B, bueno, C, regular, D, malo, E, deficiente. Entonces, con respecto a eso, ahorita les voy a mandar chicos, la encuesta, ustedes, marcan, ¿sí? Bueno, ahí también lo pueden ver ustedes, ¿no? los resultados, ya que estoy compartiendo pantalla. Bueno, bueno chicos, entonces, a ver, todos ya marcaron, faltan ahí, cuatro por marcar, Bueno, hoy nos alcanzaron a ser las diez, ¿no? Vamos a procurar, ¿sí? ¿sí? Hacer 15 a 20 minutos, sí, sí, ya estoy saliendo ya, 15 a 20 minutos de teoría, a ver, 15 a 20 minutos de teoría, para que nos pueda alcanzar el tiempo, y poder resolver todos los problemas. Y si por ahí, conforme vamos, ya práctica, como estamos ya más semanas, o ya en este caso, dos semanas, ya nos puede alcanzar un poco más de tiempo, y poder nosotros absorber más dudas, ¿no? Por ahí que puede existir. Bueno chicos, entonces, doy por culminado la clase, ¿sí? Ya me estoy retirando. Muchas gracias a todos por su atención. Nos vemos entonces el siguiente lunes de 8 a 10 de la mañana, ¿sí? Listo chicos, me voy despidiendo. Chao. 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 Chao.